Me encantaría decir que esto es un documental de alguien, de un artista que fue muy visionario y soñó con una gira enorme mundial y lo logró, pero definitivamente no es eso. Este documental es la sorpresa gigante de estar viviendo algo absolutamente mucho más grande que los sueños de alguien como yo. De la sorpresa de después de uno de los momentos más raros de nuestras vidas, la sorpresa de salir de casa a encontrarte cara a cara con las personas que habían agarrado tu obra como parte de sus vidas y saber de qué se trataba esa relación que se había construido en la mitad de una pandemia y a la distancia. Por más que yo quiera ser el protagonista de este documental, definitivamente es la tribu y todo este documental tardó todo lo que fue el día a día del primer tour de mi vida. Gracias.